Vamos al primer video. Obrador mentiroso y hablador. Con gritos y reclamos reciben a AMLO, campesinos de Ayala, Morelos. Obrador mentiroso y hablador. Fuera, fuera. Presidente, cumpla su palabra. Fueron otras de las voces que se escucharon a la llegada de López Obrador. Ande, ande, así, así de difícil se le está poniendo al gancito, al presidente. La nota es de Read Noticias, la red de información digital. Está en readnoticias.com, readnoticias.com. Ya está en todos los medios, obvio. Bueno, en los medios que no están cubriendo al presidente. Oye, qué lástima. Milenio ya se le nota el convenio con el presidente. Ya lo están alabando mucho. Qué lástima. Los medios, que no, es el negocio de ellos. Bueno, pues le leo. Fuera, fuera. Y presidente, cumpla su palabra. Fueron algunas de las voces que se escucharon a la llegada de López Obrador al evento para la entrega de obra pública del programa Mejoramiento Urbano. Así lo recibieron los campesinos de Ayala. Y al acudir al municipio de Ayala, Morelos, para la entrega de esta obra pública, el presidente López Obrador fue recibido con gritos y reclamos por parte de campesinos y habitantes de ese municipio morelense donde nació Emiliano Zapata. Bueno, y acuérdense que traicionó al hijo de Emiliano. Es el nieto, ¿no? Es el nieto. Estaba muy enojado porque sí lo ayudaron en campaña, pero López les prometió que no iban a echar a andar la hidroeléctrica que contamina los ríos. Y que además trabaja con carbón, que es muy contaminante. Y el observador hizo una consulta patito cuando les ofreció hoy en campaña que no lo haría. Echaron a andar. Se murieron algunos activistas previos a la consulta. Se murieron. Y ahí está la hidroeléctrica trabajando. Están muy enojados los campesinos. El nieto de Zapata se siente traicionado por López Obrador. Y ahí están los resultados. Vean los videos que estamos viendo. Si quieres poner un poquito el video, mi queridísima Vale, yo me cierro la boca un ratito. Y no te lo he echas a nadie. Y no te lo he echas a nadie. Parientes del general Emiliano Zapata, habitantes de Ayala, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, esperaron al presidente a su ingreso a la unidad deportiva de Anenecuilco, allí en Morelos, donde lo rodearon y entre gritos le hicieron varias demandas. Es un derecho. Es un derecho. Fuera, fuera. Y presidente cumpla su palabra. Fueron algunas de las voces que se escuchan a la llegada de López Obrador. Se escuchan en el video. Y dentro de este video, porque hay un chorro de videos que subieron a las redes con este hecho, le pidieron apoyo para solucionar conflictos agrarios en la región, agilizar la investigación que den con los autores del asesinato del activista Samir Flores, que fue asesinado cuatro días antes de la consulta por la hidroeléctrica que echaron a andar. Opositor en la termoeléctrica. Es termoeléctrica, perdón, no es hidroeléctrica. Termoeléctrica, sí, es cierto, porque se calienta con carbón. Que estoy aquí corrigiéndome. También le pidieron interceder para que se retire la pintura artística que se muestra al general Emiliano Zapata, desnudo con tacones sobre un caballo. Bueno, esta última, esta última, es un poco difícil que se las quiten. Bueno, yo creo que es más fácil que les quiten la pintura que la termoeléctrica. No, primero el negocio, primero el negocio, sin duda. Ignora AMLO a los campesinos. Llegó un momento que le valió un madre a los campesinos. Familiares de Emiliano Zapata protestan contra Andrés Manuel Obrador en el homenaje al caudillo. Encabezados por Jorge Zapata, protestaron contra los recortes de apoyos federales al campo y de la pintura del Zapata gay. Que se han de enojar, ¿no? Se han de enojar a los... Pero vea la forma en que los ignora. Vea, el presidente Andrés Manuel celebra en Ananecuilco, en medio de protestas y manifestaciones, el 105 aniversario de la promulgación de la reforma agraria de la que Zapata fue el precursor. Ahí decenas de personas, algunos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, encabezados por Jorge Zapata, el nieto del caudillo de la revolución, se manifestaron en contra de la construcción de la termoeléctrica, esta en Huesca, donde inclusive asesinaron al activista que más se oponía a la termo. Además que fue un tema que en campaña les prometió López Obrador, que no se echaría a andar. Hay videos que han exhibido donde les está diciendo, no vamos a permitir que se ponga en operación esta planta termoeléctrica porque afecta a los campesinos. Y ahí están todos los babosotos aplaudiéndoles. Bueno, pues, no nomás, este, no se le olvidó. Lo hizo todo lo contrario. Abrió la termoeléctrica, hizo una consulta a Patito, murió uno de los activistas que estaba más comprometido con oponerse a este proyecto y ahora ni los pela, ni los escucha. Ahora ni siquiera quiere hacerle caso a los campesinos. También se manifestaron por los recortes a los apoyos federales. Acuérdense que ahorita que hubo la nueva reforma, ellos estuvieron también manifestándose ahí en el Congreso. Pues hay recortes al campo. Cuando él prometió que lo que iba a tener privilegio, el presupuesto, era el campo. No fue así. Los privilegiados son sus programas populistas. Y, bueno, siguen protestando por la pintura, donde aparece desnudo Zapata con zapatillos. Se ve guapo, ¿no? A mí me gusta la del peje arriba del ganso. Ahorita hay que buscarla. Ahorita la buscas. Esa es buena, esa es buena. Bueno, pues ahí está el video que se sube a las redes sociales. Rechazamos la visita de AMLO. Es un auténtico acto de provocación. Escribieron los manifestantes en una de las cartulinas con las que protestaban. Y AMLO llamó a la tolerancia y al respeto. Se enojó el presidente, se enojó. Ante las protestas, el mandatorio reconoció que hay diferencias. Reconozco que hay diferencias en su forma de hablar. Pero pidió ser tolerantes. Hasta en la familia hay diferencias y hay que ser tolerantes. No podemos pensar todos de la misma manera. Debemos respetarnos. Expresó en Ananencuilco, ahí donde nació Emiliano Zapata. Pues ya tenía desbordadas las protestas. En tanto, los manifestantes quisieron entrar al acto público donde estuvo cercado. Pero los organizadores no les permitieron acceder. Además los dejaron afuera. No los dejaron entrar. Desde el templete López Obrador dijo. Decían que cómo íbamos a venir a Ananencuilco. Sí, aquí hay una gran oposición. Lo que encontramos fue mucho cariño y mucho respeto de la gente. Y ahorita ya vimos hace ratito que tal lo recibieron. Ese es el cariño y el respeto de la gente. Ese es el cariño y el respeto que la gente dice que encontró. Recordó que fue un 6 de enero de 1915 cuando Viniciano Carranza promovó la reforma agraria. Para garantizar la posesión de las tierras de los campesinos. Pero en realidad el precursor del momento fue el general Zapata. Y bueno, pues yo no voy a leer lo demás porque es la nota de RIT. Usted vaya a la nota de RIT. RITnoticias.com la tiene. Lo que sí vamos a escuchar es el video. Unas dos, tres veces. Véalo con atención. Ya, nos dejo. Cabrón. Presidente, ¿por qué no se detuvo a oír a los verdaderos campesinos? Nosotros como campesinos aquí estamos, somos los meros campesinos. ¿Por qué no se paró a oír a los verdaderos campesinos? Señor presidente, aquí adentro es puro fifí. Señor presidente, aquí adentro es puro fifí. Señor presidente. ¿Por qué no se detuvo a oír a los verdaderos campesinos? ¿Por qué no se detuvo a oír a los campesinos? con los sencillos y no va a estar ya, nos dejo ya, no presidente no, presidente, ¿por qué no se detuvo a oír a los verdaderos campesinos? nosotros como campesinos aquí estamos, somos los meros campesinos ¿por qué no se paró a oír a los verdaderos campesinos? señor presidente, aquí adentro el puro fifí señor presidente mis bigotones amigos valientes que se fueron a protestar y a gritarle a Andrés Manuel en su cara ¿qué dice López Obrador? me llama la atención esto que dijo López Obrador en el templete este decían que cómo íbamos a venir a Necuilco si aquí hay si aquí hay una gran oposición lo que encontramos fue mucho cariño y mucho respeto de la gente o sea, no encontró una gran oposición no encontró protestas que encontró mucho cariño y mucho respeto de la gente je, 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 je ¡ay, ay, ay! sí me muero de la risa ¿qué valientes, no? ¡qué valientes, qué valientes! pero bueno, pues el video que todos vimos es el siguiente ¡qué valientes! pero no todo fue terza no todo fue cariño y respeto y de los abrazos no balazos pasaron a los balazos y los madrazos nada de abrazos Andrés Manuel no les dio abrazo se siguió, lo vieron ayer no les dio abrazo, se siguió se siguió así que bueno, vamos al siguiente video que es el que termina con este tema o es con el que deberíamos haber comenzado pero lo dejé en este orden porque solamente se puede entender la actitud en donde quedó el abrazos no balazos así la titula RIT Noticias un hombre apunta con una pistola a campesinos que protestaron contra aclaran que el individuo pertenece a los cuerpos de seguridad estatal y bueno, dicen que será sancionado por usar el arma sin permiso bueno, ya, que le queda a Cuauhtémoc Cárdenas Blanco, perdón es quitarse con el policía pero si además este pedazo de animal está acostumbrado a reprimir a la gente con la pistola en mano ¿qué se sentía que iba a salvar al presidente de las protestas? que dijo no, yo lo voy a salvar de que no le protesten a mi presidente hombre apunta con una pistola a campesinos que protestaban contra AMLO a Nenecuilco en su visita de ayer en Nenecuilco Morelos ahí donde le gritaron al presidente donde lo corredieron hasta el evento privado donde le gritaron de pronto lo cercaron cuando llega no nomás le gritaron lo cercaron no lo dejaron pasarlo se le fueron encima AMLO o sea, la protesta terminó no nomás en gritos terminó en que lo coptaron le cerraron el paso y hubo jaloneos entra el equipo de seguridad ¿se acuerdan que decía que López Obrador no lo iba a cuidar ningún cuerpo de seguridad de guardias presidenciales? ¿que lo iban a cuidar las adelitas? pues yo no vi a las adelitas de ayer lo que vi fueron escoltas que traían son altos con su chícharo en el oído es un mandatario es normal nada más que ¿para qué se ponen de mentirosos al inicio? que no lo iban a hacer ayer brincó todo el equipo de seguridad de inmediato y el equipo de respaldo de seguridad que fueron los policías estatales de Morelos que fueron asignados para la seguridad del presidente a ver, no son policías que dejaron llegar este es un evento del presidente se lo digo yo porque yo trabajé en giras y es un tema que se revisa desde un día antes desde un día antes metes cordones metes vallas dejas personal establecido nadie puede ingresar con un arma a menos que se trate del personal asignado a la seguridad y hay varios perímetros el perímetro de la seguridad del presidente el perímetro del segundo perímetro el tercer perímetro y este tipo estaba en el segundo el primero era el cuerpo de seguridad del presidente y el segundo era el cuerpo de apoyo pero también estaba armado y asignado vean la vestimenta que trae es una vestimenta que le pusieron a todos los que estaban en este segundo perímetro porque son varios con este tipo de vestimento bueno pues este individuo que estaba a cargo de la seguridad de Andrés Manuel cuando vio que al presidente se le fueron encima los campesinos le cerraron el paso no lo dejaban que tuvo que ingresar el cuerpo de seguridad del presidente para abrir el paso y repartir golpes y poder sacar al presidente para que siguiera avanzando bueno este imbécil llegó a este perímetro a este momento a este lugar con el arma desenfundada y amenazando a los campesinos arma en mano y entonces pues como todo el mundo lo dice donde quedaron los abrazos y no balazos el cuerpo no o sea no es un policía aislado no es que es un policía estatal y ya va a ser sancionado no este policía no está uniformado este policía tiene un pantalón y una camisa especial que él tiene en varios elementos de seguridad que fueron asignados ese día a la seguridad del presidente no se hagan pendejos no viene de México no es parte del cuerpo de seguridad del presidente del equipo personal del presidente no pero es un equipo que se asignó también como apoyo para la seguridad del presidente así que es parte del personal que estuvo ayer custodiando al presidente tienen la responsabilidad es un elemento que actuó mal y ese que salió a reconocer tomó una decisión equivocada no tienen la preparación los estatales y pues ya lo estamos viendo pero no no es nuestro es un estatal lo van a sancionar le sacó el arma sin permiso pues sí la sacó sin permiso pues no debió haber intentado reprimir una protesta contra el presidente con el arma en la mano y además véanlo llegó un momento que los cuerpos de seguridad tuvieron que desactivarlo a él no a los campesinos o sea a ese nivel de violencia llegaron ayer en el evento de Andrés Manuel ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? es un tema bastante bastante delicado en la nota de readnoticias.com en su visita ayer de Andrés Manuel López Obrador fue recibido con protestas por la termoeléctrica de Huesca la cual prometió que no se iba a echar a andar durante campaña donde un elemento de la policía estatal asignado a la seguridad del presidente no uniformado sino con una vestimenta especial que se usó para el evento de ayer pero sí con el arma de cargo acerca para disuadir la protesta donde los campesinos no dejaban pasar al presidente y sacó el armacizo de palabras con los campesinos y luego comenzó de violento amenazar con el arma en la mano tuvo que ser desactivado por sus propios compañeros el presidente realizó una gira de trabajo ayer por Morelos pero al llegar al Zócalo de Nenecuilco se encontró con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas la cual y bueno y la asamblea permanente de los pueblos de Morelos las cuales pues están muy enojados muy enojados porque les ha fallado porque ellos lo ayudaron en campaña porque les prometió principalmente esto de la termoeléctrica que no se iba a echar a andar porque está contaminando los ríos con los residuos de carbón y bueno el dirigente de Álvaro López Ríos anunció que la organización buscará adherirse al ejército zapatista de liberación nacional díganse hasta dónde llegaron ya está están diciendo que los de la unión de 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 trabajadores agrícolas se va a sumar al 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 ejército zapatista de liberación de liberación nacional de verdad que están las cosas saliéndose de control también le reclamaron muy fuerte el tema de Samir Flores el activista que fue asesinado cuatro días antes de la consulta que hizo el presidente y que era el principal opositor por la termoeléctrica fue asesinado un 20 de febrero del 2019 a los cinco días estaban dando el recuento de de la votación y se impuso una termoeléctrica que Andrés Manos se comprometió a no echar a andar sabe que se contamina porque usan carbón en medio de los reclamos y empujones de los manifestantes concipantizantes de López Obrador un hombre apuntó con un arma de fuego a los manifestantes horas más tarde el gobierno de Morelos confirmó que el hombre que apuntó con un arma pertenece a la Comisión Estatal de Seguridad Pública es policía del gobierno de Morena de Morelos que tiene a su cargo Cuauhtémoc Blanco informó que el efectivo será sancionado por portar armas durante la gira del primer manatario donde encaboceró la entrega de la obra pública todos cargan armas todos cargan una cangurera y ahí tienen el arma de cargo en el video se nota luego luego cómo cargan el mismo tipo de mochila los demás que están igualmente vestidos el pantalón caqui la cangurera y la camisa que los identificaba ayer a los que estuvieron trabajando como apoyo en la seguridad la comisión ha instruido a la dirección de asuntos internos que tome la declaración del elemento y bueno pues ya se la van a cargar por haberse emocionado ayer por haberse puesto de valiente por haber defendido al presidente López Obrador arma en mano y porque con este con este hecho ahora López Obrador pues ya ya quedó exhibido de que no hay no hay mucho que decir de los abrazos y no balazos ni les dio abrazos a los campesinos y encima un elemento de seguridad asignado ayer a la seguridad de él sacó armas